Ante la baja afluencia de personas en los puntos de vacunación, sobre todo por la tercera dosis que no alcanza el 50%, el Ministerio de Salud reorganizó los sitios de la siguiente manera. Treinta y seis centros de salud atenderán de lunes a viernes, y solo los tipos C, Augusto Egas, Los Rosales y La Concordia también estarán los fines de semana. El recinto ferial, Hospital Santo Domingo y el Hospital Gustavo Domínguez de lunes a viernes. Además, actuarán ocho brigadas que recorrerán diferentes puntos de mucha afluencia, por ejemplo, los bajos del municipio. Los que más asisten son más bien los de la tercera edad, más bien en el rango de edad que la gente es económicamente activa, entre los 30 y 45 años es donde tenemos menos porcentaje de vacunados. Por eso hacia ese grupo, que es el que hace la fuerza de trabajo, necesitamos que estén cubiertos porque queremos su bienestar. Este lunes, los nuevos puntos de vacunación lucieron vacíos. Es el caso del Hospital Gustavo Domínguez y Santo Domingo, en donde están poniendo las tres dosis de Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac. Además de la vacuna contra la influenza, que se la puede aplicar en el mismo momento. En el Hospital General Santo Domingo se aplicarán la primera, segunda y la dosis de refuerzo. De igual forma, también aprovechando la logística y el espacio, se vacunará contra la influencia a las personas que así lo deseen. Quienes son parte de las brigadas invitan a la ciudadanía a realizar este proceso, recordando que la pandemia aún no termina. La mascarilla, por ejemplo, se aconseja hasta que el porcentaje de vacunación esté entre el 75 y 80 por ciento. La ciudadanía accede con más facilidad a la vacuna. Este proceso no demora más de 10 minutos, por eso se invita a cumplir con el refuerzo de las demás. La medida se intensifica porque se acerca el feriado nacional por Semana Santa, en donde se espera no haya el rebrote de casos. Gracias por ver el video.